Listo amigas y amigos, aquí me adelanté a una vuelta en la cual van a tejer tres cadenetas de separación en cada espacio y tres varetas, las mismas tres varetas que venimos tejiendo. Igual aquí en el medio se siguen tejiendo las dos varetas y en esta vuelta van a quedar cuatro puntos altos en la hoja, básicamente es lo mismo que venimos tejiendo, solo que en la pasada eran dos cadenetas y en esta vamos a hacer tres cadenetas de separación. Ya tengo mi vuelta cerrada, aquí vamos a repetir lo mismo con las mismas tres cadenetas de separación. Gracias. 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 En esta vuelta solamente nos van a quedar dos puntos altos los cuales vamos a tejer igual en alto relieve por la parte de adelante y así vamos a tejer toda esta vuelta. Tengo mis tres cadenetas y cierro con nudo deslizado en la tercera cadeneta. Subimos con tres cadenetas y tejemos punto alto sobre punto alto. Tengo tres cadenetas, punto alto sobre punto alto. Aquí seguimos tejiendo los mismos dos puntos altos que venimos tejiendo. Mucho montón... Quiero decir que자면 dos limititos del 단빈co. Aquí se sientes dejará, desde luego los dos puntos altos que deslizable, vamos a tejer igual que los menos pieza a la parte superior del vaso. ahora vamos a tejer 4 cadenetas y vamos a hacer una vareta en el medio de estas dos varetas que nos quedaron en la hoja de la vuelta anterior nos debe quedar así 4 cadenetas y nuevamente vamos a repetir el motivo de las palmitas y así vamos a tejer por toda la vuelta vamos a cerrar la vuelta tengo mis últimas 4 cadenetas y voy a cerrar con nudo deslizado en la tercera cadeneta de donde empezamos la vuelta subimos con 3 cadenetas ahora vamos a empezar a cerrar las palmitas de la siguiente manera tenemos las 3 cadenetas en la vareta que sigue no vamos a tejerla completa sino que la dejamos hasta aquí tomamos lazada y tejemos la otra vareta nos quedan 3 lazadas en la aguja en el gancho y cerramos con una sola lazada así vamos ya cerrando las palmitas ahora hacemos 3 cadenetas ahora hacemos 3 cadenetas y vamos a tejer la siguiente palmitas 3 cadenetas y vamos a hacer en esta primera vareta vamos a hacer 2 varetas juntas 2 cadenetas de separación y en la otra vareta en esta tejemos 2 varetas juntas 3 cadenetas 3 cadenetas este motivo esta palmita la tejemos normal normal 3 cadenetas y esta la vamos a cerrar tomamos lazada y cerramos ahora tejemos 5 cadenetas y cerramos esta otra otra palmita 3 cadenetas tejemos esta palmita normal 3 cadenetas y ahora vamos a tejer 2 varetas juntas en cada una de estas 2 varetas que tenemos acá 2 cadenetas y así nos vamos a ir por toda la vuelta ok mis queridas amigas vamos a cerrar esta vuelta tengo mis últimas 5 cadenetas y vamos a cerrar con nudo deslizado aquí donde cerramos estos 3 estas 3 varetas con nudo deslizado ahora nos vamos a deslizar estas 3 cadenetas hasta llegar a estos 3 puntos altos 1 2 3 y entramos al punto alto tejemos 3 cadenetas que sería la primera vareta y tejemos vareta una sobre vareta 3 cadenetas y vamos a tejer 2 varetas en esta primera vareta y una vareta en esta última vareta es decir en estas 2 varetas que tenemos aquí juntas de la vuelta anterior en la primera tejemos 2 y en la segunda tejemos una 2 cadenetas y en este espacio de cadenetas vamos a hacer 2 varetas 2 cadenetas y vamos a hacer nuevamente una vareta y 2 varetas en la vareta que sigue 3 cadenetas y vamos a tejer nuevamente estas 3 cadenetas que tenemos estas 3 varetas perdón que tenemos acá ahora hacemos 5 cadenetas 2 cadenetas 2 3 4 y 5 y vamos a hacer aquí un medio punto por debajo de las cadenetas 5 cadenetas y nuevamente y nuevamente empezamos a tejer nuestro grupito de 3 varetas juntas 3 cadenetas y nuevamente hemos llegado al centro de la de las palmitas y vamos a tejer 2 varetas en la primera vareta de este grupito de 2 y una vareta en la segunda vareta 2 cadenetas y aquí vamos a tejer 2 varetas 2 cadenetas y nuevamente vamos a tejer una vareta y en la segunda 2 varetas así nos vamos a ir por toda la vuelta ya aquí lo que queda básicamente es repetición bueno nos vemos al finalizar la vuelta en esta parte listo amigas y amigos hemos llegado al final de esta vuelta tengo mis 5 cadenetas y me prendo en la tercera cadeneta con nudo deslizado subimos con 3 cadenetas ahora vamos a cerrar esta palmita de igual manera que cerramos ya anteriormente tejemos media vareta cadeneta y nos deben de quedar 2 lazadas con la de las cadenetas luego venimos a la tercera vareta perdón y hacemos lo mismo tejemos media vareta luego tomamos lazada y en una sola lazada cerramos 3 cadenetas ahora vamos a tejer en este grupito de 3 vareta vamos a tejer una sobre cada vareta 2 cadenetas ahora vamos a tejer 2 varetas sobre cada una de estas 2 varetas que tenemos aquí en el medio de la vuelta anterior aquí en el medio del motivo de palmitas una vareta 2 varetas 2 cadenetas y nuevamente 2 varetas 2 cadenetas y vamos a tejer estas 3 varetas una sobre cada una de las que tenemos en este grupito 3 cadenetas y vamos a cerrar esta palmita ahora vamos a tejer 8 cadenetas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenetas y tomamos lazada y venimos a cerrar este grupito de 3 que tenemos acá 3 cadenetas y hacemos estas 3 varetas sobre las 3 varetas que ya tenemos de la vuelta anterior 2 cadenetas 2 varetas 2 cadenetas y nuevamente 2 varetas en la vareta que sigue les estoy hablando de las varetas que tenemos en la mitad de las palmitas 2 cadenetas y nuevamente tejemos el grupito de 3 cadenetas y cerramos la palmita 8 cadenetas 3 4 5 6 7 8 y continuamos tejiendo de la misma manera amigas y amigos nos vemos al final de la vuelta ok amigas llegamos al final de la vuelta cerramos con nudo deslizado aquí en la partecita más alta de donde cerramos esta palmita nos vamos a deslizar estas tres cadenetas hasta llegar a este punto deslizamos las tres y deslizamos uno más para llegar a estar dentro del punto tres cadenetas y vareta en las dos varetas siguientes tres cadenetas y ahora vamos a hacer dos varetas en esta primera vareta y una vareta en la que sigue dos cadenetas y ahora corresponde hacer dos varetas en este espacio de cadenetas fue como les dije es como les dije ya es básicamente repetición vamos a estar repitiendo siempre las mismas vueltas ya tengo mis dos cadenetas ahora corresponde tejer una vareta y dos varetas en la vareta que sigue estamos tejiendo la partecita donde teníamos o donde tejimos dos varetas en la vuelta anterior dos varetas de la vuelta anterior en esta vuelta tres varetas sobre estas dos varetas dos cadenetas dos varetas en el espacio de cadenetas dos varetas y nuevamente vamos a hacer tres varetas sobre las dos de la vuelta anterior continuamos tres cadenetas vareta sobre vareta en esta palmita donde tenemos las tres vamos a tejer las mismas tres varetas ahora vamos a tejer cinco cadenetas dos dos tres cuatro cinco y nos prendemos aquí en en el medio de las ocho cadenetas con medio punto cinco cadenetas y nuevamente y nuevamente pasamos a tejer esta palmita y así nos vamos a ir por toda la vuelta cadeneta ya ya aquí no van a cambiar el número de cadenetas en este espacio van a ser ocho cuando vamos así que no van enganchadas que van solitas ocho y cuando ya pasamos como en aquí en esta parte entonces van a ser cinco cadenetas medio punto cinco cadenetas nuevamente y pasamos a tejer los motivos de palmita amigas y amigos tengo mis últimas cinco cadenetas y voy a cerrar en la tercera cadeneta de donde iniciamos la vuelta con nudo deslizamos cerramos y ahora subimos con tres cadenetas y vamos a cerrar esta palmita en esta vuelta vamos a cerrar las palmitas pero en esta vuelta también vamos ya a cerrar la bocamanga entonces lo vamos a cerrar de la siguiente manera vamos vamos a dejar dos hojitas en la parte de adelante y dos hojitas en la parte de atrás vamos a cerrar aquí en esta parte aquí en el medio en dirección en dirección de esta hoja miren y es una vuelta donde las cinco cadenetas están tomadas con el medio punto de las ocho cadenetas anteriores aquí vamos a cerrar puede ser con un marcador de punto o con un hilito de otro color en esta vuelta listo cerramos vamos a dejar en hojitas cuatro y en motivo de palmitas quedan tres tres para la manga uno que va en la parte de adelante otro que va en todo el centro del hombro y el otro que va en la parte de atrás estos motivos quedan libres lo mismo que ya cerré en esta parte aquí estamos en el centro de la hoja un motivo en la parte de adelante otro en el centro del hombro y el otro en la parte de atrás la talla M que es la que estoy tejiendo nos nos debe de quedar con 16 hojas la talla L debe de quedar con 18 hojas y así sucesivamente si van subiendo van subiendo de dos en dos hojas y si es talla menos también bajan de dos en dos las hojas con las cadenetas que les di con las indicaciones que les di para cada talla entonces vamos a continuar aquí únicamente pues marcamos para cerrar aquí cerramos la palmita y continuamos tejiendo de la siguiente manera de la siguiente manera es repetitivo repetitivamente si siempre vamos a estar repitiendo una y dos vueltas la una y la dos entonces tres cadenetas y tres varetas en estas tres varetas aquí inicia a crecer otra palmita mejor dicho dos palmitas una para cada lado perdón dos cadenetas y vamos a tejer dos varetas en la primera vareta dos cadenetas y dos cadenetas dos cadenetas y vamos a tejer el grupito de las tres varetas que tenemos seguidas tres cadenetas y vamos a cerrar esta palmita tejemos la mitad de la vareta y luego las tres varetas las cerramos en una sola lazada ocho cadenetas dos tres cuatro cinco seis siete ocho y vamos a cerrar ahora estas de acá y así nos vamos a ir hasta llegar aquí a esta parte cuando lleguemos aquí que es el punto que se cierra las tres varetas que se cierran en una lazada cerramos hacemos ocho cadenetas que son las que venimos haciendo en esta parte son estas ocho que venimos haciendo aquí las hacemos acá y pasamos a cerrar este punto y nos vamos por toda la vuelta de igual manera cuando estemos en esta parte nos volvemos a encontrar por si de pronto están un poquito enredaditos ok mis amores estoy aquí donde les prometí que nos encontraríamos aquí tengo ya mi punto cerrado mis tres varetas cerradas en una sola lazada hago hago ocho cadenetas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tomo lazada y me paso al otro punto y cierro mis tres varetas en una lazada lazada tres cadenetas voy a quitar mi marcador porque ya no lo voy a necesitar miren como quita cerramos después de las cadenetas de las ocho cadenetas que van agarradas con el medio punto tengo mis tres cadenetas y voy a continuar por toda la vuelta tejiendo el resto de varetas que me faltan no se olviden que aquí cuando vayan a tejer los dos puntos las dos varetas que van en las cadenetas del medio son dos cadenetas cuando tejen las dos varetas sobre la vareta también son dos cadenetas son dos cadenetas en este espacio dos cadenetas en el medio y dos cadenetas después y hacemos el grupito de de las tres varetas sobre las tres varetas que ya tenemos de la vuelta anterior tres cadenetas y vamos a cerrar vamos a cerrar las tres varetas con una lazada y así vamos a ir tejiendo por toda la vuelta tengo mis ocho cadenetas y voy a cerrar esta vuelta siempre la debemos de cerrar aquí en la parte alta de donde cerramos las tres varetas y en esta vuelta siempre nos vamos a deslizar estas tres cadenetas nos deslizamos las tres cadenetas y entramos al primer punto alto o vareta tres cadenetas y hacemos estas tres varetas les voy a dar unas indicaciones porque a partir de aquí ya ustedes se van a ir solitos tejiendo su blusita voy a quitar este gancho porque ya no lo necesito entonces digamos que vamos a tejer la vuelta uno la vuelta uno siempre será esta tres cadenetas y dos varetas en las dos varetas que siguen tres cadenetas y vamos y vamos hacer aquí dos varetas juntas y en el punto que sigue otra vareta dos varetas y ahora vamos a hacer en este espacio de las dos cadenetas vamos a tejer dos varetas aquí empieza a crecer otra palmita y así nos vamos a ir por toda la vuelta bueno mis amores tengo mis últimas cinco cadenetas y voy a cerrar esta vuelta en la tercera cadeneta esta es la vuelta que hemos denominado número uno la primera vuelta después de haber cerrado nuestro canesú que viene ahora ahora vamos ahora vamos a cerrar vamos a cerrar cerramos y vamos tejiendo de la misma manera que ya lo hemos hecho en las vueltas anteriores es lo mismo entonces digamos que esta es donde cerramos con una sola lazada las tres cadenetas digamos que va a ser la vuelta número dos entonces el resto de la blusa consiste en repetir las vueltas número uno y número dos número uno número dos y así van a tejer hasta el largo que ustedes deseen amigas y amigos les voy a dar las indicaciones para quien quiera darle más largo a la manga de la blusa aquí estamos en la parte donde cerramos la bocamanga del canesú aquí están las tres varetas cerradas con una lazada las ocho cadenetas de separación y acá están las otras tres varetas cerradas con una lazada entonces nos vamos a prender de este de este grupito que es una palmita que en esta vuelta ya corresponde cerrar nos prendemos hacemos tres cadenetas y vamos a cerrar con una lazada nuestras tres varetas tres cadenetas y vamos a tejer este otro grupito de tres varetas una sobre cada una aquí estamos en las dos primeras varetas donde nacen dos palmitas más dos cadenetas y en cada una de estas varetas vamos a tejer dos varetas con dos cadenas de separación nuevamente dos varetas dos cadenetas ahora vamos a tejer el grupito de tres una sobre otra tres cadenetas y vamos a cerrar esta palma y ocho cadenetas tres cuatro cinco seis siete ocho y vamos a cerrar esta palmita tres cadenetas y así nos vamos a ir por el contorno de la manga hasta llegar aquí aquí donde vamos a cerrar la última palmita de la manga aquí nos vemos para indicarles lo que continúa tengo mis ocho cadenetas y vamos a prendernos de estas cadenetas y vamos a hacer tres varetas para cerrarlas con una lazada dos cadenetas vamos a tejer dos varetas en este mismo espacio estas son las cadenetas que están por debajo de la bocamanga y al lado tejemos otra vareta dos cadenetas y vamos a tejer dos varetas juntas dos varetas dos cadenetas vamos a correr el medio punto que nos quede en el medio y al otro ladito vamos a tejer dos varetas más en el mismo espacio dos cadenetas y vamos a tejer una vareta en el espacio que sigue y dos varetas juntas en el otro espacio que sigue dos cadenetas y vamos a sacar de aquí las tres varetas que vamos a cerrar con una lazada ocho cadenetas y nos prendemos de la partecita más alta de donde cerramos la puntita de la palma siempre que lleguemos a este punto donde se cierran las tres varetas con una lazada nos vamos a deslizar las cadenetas que tenemos nos deslizamos hasta llegar al punto tres cadenetas y continuamos con el motivo de las palmitas en esta parte aquí va a nacer o mejor dicho están haciendo un motivo de palmitas continuamos tejiendo por toda la vuelta de la manga y ya nos vamos a encontrar únicamente cuando estemos en esta parte tengo mis cinco cadenetas y estoy en la parte de abajo de la manga donde hicimos el motivo donde va a crecer el motivo de palmitas entonces hago las tres varetas que hay una sobre la otra ahora hacemos dos cadenetas y vamos a tejer en estas dos varetas vamos a tejer en la primera dos varetas en el mismo espacio y en la segunda vareta vamos a tejer una vareta dos cadenetas y aquí en el medio de las cuatro varetas vamos a tejer dos varetas aquí en el espacio de las dos cadenetas dos cadenetas y vamos a tejer ahora las dos varetas que tenemos de la vuelta anterior una vareta y dos varetas en la que sigue dos cadenetas y ahora vamos a tejer el grupito de tres varetas miren automáticamente aquí va creciendo ya el motivo ahora tejemos cinco cadenetas cadenetas cinco cadenetas y nos prendemos en la tercera cadeneta de esta de este primer punto que hicimos acá cuando íbamos a empezar la vuelta subimos con tres cadenetas y ahora corresponde ir cerrando las palmitas y así nos vamos a ir por toda la vuelta nos volvemos a encontrar cuando estemos en esta parte estoy nuevamente en el motivo debajo del brazo tengo mis ocho cadenetas y vamos a cerrar aquí estas tres varetas cerramos con nudo deslizado tres cadenetas y vamos a tejer estas tres varetas que siguen dos cadenetas vamos a hacer en esta primera vareta dos varetas y en la segunda una vareta dos cadenetas y vamos a tejer aquí en el medio de las cadenetas dos varetas dos cadenetas y tejemos las otras tres varetas tres cadenetas y vamos a cerrar este grupito de tres varetas en una lazada ocho cadenetas y nos venimos aquí a esta parte donde cerramos las varetas entonces pues creo que con estas indicaciones que les he dado pueden llevar su manga hasta el largo que deseen cerrón ahora les voy a dar indicaciones para hacer el acabado del cuello subimos con tres cadenas y en cada espacio vamos a tejer cinco varetas aquí donde empezamos serían cuatro varetas más las cadenas las cadenetas de inicio que nos hacen por una vareta luego saltamos al otro espacio y así nos vamos a ir por toda la vuelta bueno yo la quiero dejar con las cinco varetas en cada espacio si ustedes la quieren más ajustadita en el cuello le pueden hacer menos varetas pueden ser tres o cuatro para que ella cierre más también queda opción de ustedes si le quieren dejar una sola fila de varetas o si quieren hacerle las dos vueltas todo queda a consideración de ustedes y ya para finalizar le pueden hacer unos abaniquitos o le pueden ya ustedes mirarán cómo les queda mejor cómo les luce mejor cómo la quieren ya allí si se los dejo a criterio de cada quien entonces amigas y amigos esto ha sido todo hemos terminado la blusa créanme que este proyecto hacía rato lo venía trabajando para ustedes solo que por falta de tiempo no lo pude sacar antes pero nunca es tarde aquí está espero les guste lo disfruten es una blusa preciosa la pueden tejer en la talla que quieran gracias por el apoyo suscríbanse a mi canal activen la campanita para que no se pierdan ningún tutorial entonces nos vemos en un próximo vídeo